Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua acordaron en Managua elaborar un plan de acción que permita restablecer el comercio bilateral de sus productos lácteos, suspendido por presuntas razones sanitarias. Y para hablarnos de las implicaciones de este acuerdo y cómo lo recibe el sector lácteo, hoy nos acompaña Oscar López, gerente de Canislac. Muchas gracias Oscar por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, comencemos hablando cuál fue el origen de este conflicto comercial entre Nicaragua y Costa Rica. Bueno, entre Nicaragua y Costa Rica lo que ha habido es un proceso, como lo hemos venido repitiendo, un proceso de inspección de plantas que están siendo certificadas. Bueno, en este caso hay plantas nuevas en Nicaragua, hay inversiones nuevas como en el caso de Lala, una planta que tiene que ser certificada para poder exportar a Costa Rica. Costa Rica, bueno, Lala solicitó de acuerdo al procedimiento de medida sanitaria la inspección y certificación del gobierno de Costa Rica por medio de Senasa. Y ellos vinieron pues a revisar la planta y fueron un poquito más allá de la planta, que también es permitido válido, y revisaron algunas cuestiones relevantes a los centros de acopio y algunas situaciones basadas en una regulación que nosotros tenemos. Eso se hizo dentro del marco del reglamento de medida sanitaria y hubieron algunos hallazgos de no conformidad como se le denominan, lo cual no quiere decir que la planta no esté apta, no pueda procesar o que el producto sea malo, no, sino de que las plantas tienen que hacer ciertas mejoras. Igual, en ese mismo sentido, se le venció la certificación a dos pinos, las certificaciones se otorgan por un periodo de tres años y ha ameritado hacer una inspección a dos pinos. El gobierno de Nicaragua, igual cumpliendo con el procedimiento, envió a los inspectores correspondientes, se evaluaron y también se encontraron no conformidadas. Igual, no quiere decir que los productos dos pinos sean malos, sino que es un procedimiento normal. En ese contexto es que se ha venido desarrollando esta negociación porque hay no conformidades relacionadas a producción primaria. Y eso no se puede transformar o no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es algo que realmente requiere un poco de tiempo y para ello se ha establecido un plan. Ahora, se habla de ese plan de acción. Se acordó inicialmente en una reunión que hubo entre las autoridades TICAS y NICAS en Managua. Ahora están reunidos en San José nuevamente. ¿Qué consiste ese plan de acción? Bueno, en principio lo que se logró en Nicaragua fue bastante bueno y bastante positivo y es que se lograra sentar la parte técnica y revisar todo el aspecto relevante a las no conformidades. Y ese plan de acción, pues, esperamos nosotros consista o sabemos que va a consistir más bien en que van a haber ciertas acciones que nosotros como gremios también nos hemos estado perfilando para ir superando ese tipo de situaciones. Hemos estado hablando de muchos temas relativos a buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas en la producción primaria, buenos mejoramientos, buenas prácticas de higiene en el centro de acopio. Todo esto para irnos preparando y, obviamente, ser más competitivos no solo con Costa Rica, sino para lograr captar nuevos mercados. ¿Ha habido, ustedes han valorado si hubo una afectación importante por la suspensión del comercio del acto entre ambos países? Mira, sí ha habido una afectación. Todavía no hemos medido porque es algo que no ha transcurrido mucho tiempo. Gracias a Dios, en este caso, con Costa Rica, el gobierno de Costa Rica ha estado dispuesto a sentarse y a revisar estas situaciones porque hay una afectación clara, ¿verdad?, tanto para Dos Pinos como para Lala y creemos que lo que nosotros esperamos y lo que nosotros queremos es que se reanude rápido el flujo comercial porque no gana nadie con este tipo de situaciones, tanto las empresas de Costa Rica como las empresas nicaragüenses, pues se están viendo afectadas y lo que nosotros queremos es que se supere, pero más allá de superar esto, que es muy importante, también que se aborde este tema de facilitación comercial de una manera transversal. O sea, no es solamente con Costa Rica que estamos teniendo problemas. Es necesario que esto se aborde en la agenda de ministros de integración centroamericanas como una problemática integral y que de ello se deriven acciones que permitan reanudar el flujo comercial en la región centroamericana de productos lácteos principalmente. ¿En estas mesas de discusiones están participando representantes del sector lácteo de Nicaragua o solo son discusiones entre autoridades? Estas son discusiones entre autoridades. En algún momento, ahorita en la reunión de Nicaragua, se consultó a la parte industrial, a la parte afectada, para que ellos también dieran su opinión y valoraran la posibilidad de hacer algunas acciones correctivas como debe ser, ¿verdad? Porque el gobierno tiene que incorporar a la parte privada a este tipo de discusiones porque somos los afectados. Y sí se ha hecho de cierta manera, ¿verdad? En algunos casos, pues, no hemos sido parte integrante, ¿verdad? Como en algunas ocasiones se acostumbra a hacer, pero sí se ha participado de la forma que corresponde. Sin embargo, pues, es importante nuestra presencia en todos estos procesos de negociación. ¿Qué importancia tiene el mercado tico para la producción láctea de Nicaragua? Mira, el mercado centroamericano es nuestro principal socio comercial como Nicaragua, principalmente en temas de lácteos. Si nosotros hacemos una comparación en lo que ha venido creciendo el mercado, la incidencia de estos mercados en temas de exportación para Nicaragua, en una comparación rapidita 2014-2015, el tema de Costa Rica, bueno, ha crecido un 8.5%, creció en 2014-2015. Y ese crecimiento se viene manteniendo entre un 7 y un 10% del 2010 a la fecha. Entonces, en 2015 crecimos 8.5% más que lo que habíamos crecido en 2014 y este año la perspectiva era superar ese 8.5% y llegar a un 12, un 15%. Pero también hay otros mercados como el mercado hondureño, que también tiene un cierre bastante drástico, que hay un crecimiento del 2014 al 2015 de un 80%. Ahí hay un crecimiento bastante grande, bastante importante y es de donde podrían estarse derivando esas acciones de parte de Honduras. ¿Y cómo van las negociaciones en el caso de Honduras? Estamos hablando de Costa Rica, pero también hay problemas con el comercio de lácteos hacia Honduras. ¿Hay algún tipo de avance? En Honduras no, en Honduras es una situación bastante preocupante, que se ha dejado un poco por fuera, sabemos de que el gobierno no se ha olvidado de eso, pero sí es un tema que urge también, igual que como urge tratar el tema de Costa Rica, urge tratar el tema de Honduras, del Salvador, de Guatemala, porque todos ellos están poniendo de una u otra manera restricciones o barreras no arancelarias, o obstáculos innecesarios al comercio en el caso de Honduras. En el caso particular de Honduras no hay ningún avance, no tenemos notificaciones de que haya algún tipo de acercamiento, más que el que hubo ahorita en la cumbre, donde no hubo resultado alguno, más que resultado referente al tema de Costa Rica, pero en el particular de Honduras no, sigue cerrado totalmente, y ahí sí, como decimos popularmente, ahí se fueron muros y cristianos, porque empresas que venían a ser certificadas, que Honduras venía a certificar, no ha dado respuesta, y empresas que están certificadas por el gobierno de Honduras, no las dejan entrar, y no tenemos notificación oficial de por qué el cierre, más que las conversaciones que hemos tenido, de forma bilateral con el sector industrial, en este caso, o privado de Honduras, donde se nos ha dicho que ellos están haciendo un esfuerzo por mantener o retener la entrada de productos nicaragüenses, porque quieren proteger a su producción primaria, pero no es esta la forma de hacerlo. ¿Y cómo está afectando este bloqueo a los productores más pequeños, por ejemplo, de leche del país? Mira, el análisis que nosotros hemos hecho, un poquito más completo, ha sido con Honduras. O sea, ahorita se está hablando de que se ha dejado de exportar ya casi más de 4 millones de dólares, eso es bastante dinero, si lo traducimos al volumen que se ha dejado de exportar, a lo que el productor estaría percibiendo, si ese mercado estuviera abierto, estaríamos hablando de más de 40 millones de Córdoba, que los productores nicaragüenses están dejando de percibir en el caso de los volúmenes que se estaban destinando para la exportación a Honduras. Eso tomando en cuenta los volúmenes de este año, pero si tomamos en cuenta el crecimiento, eso podría ser 3 o 4 veces, porque en el 2014 se exportaron 846 mil dólares, en el año 2015 se exportó un millón y medio. Entonces, si este año podríamos duplicar, básicamente esas cifras ya estaríamos hablando de un mercado de 3 millones y medio de dólares, y eso es bastante significativo. ¿Y cuál es el obstáculo para que avancen las negociaciones? ¿Crees que es un tema de voluntad política por parte de ambos gobiernos? Sí, es un tema, nosotros lo estamos visualizando así, hay una falta de voluntad, porque nosotros hemos puesto ante el gobierno todas las justificaciones técnicas, todas las justificaciones científicas también, que nos respaldan con estudios de... Porque en algún momento se dijo que en Nicaragua se estaba haciendo uso de leche reconstituida, se probó que Nicaragua es el país que menos importa leche en polvo, ni siquiera ocupamos las cuotas o los contingentes que tenemos para tal fin, no lo ocupamos, somos el país que menos en Centroamérica importa leche en polvo. Después se habló de problemas sanitarios, tampoco tenemos problemas sanitarios, nuestro estatus sanitario es superior al de Honduras, nuestras plantas son de las plantas más modernas de Centroamérica, y no hemos tenido una respuesta oficial. Oscar, vos que te mueves en las mayores zonas de producción láctea del país, ¿cuáles son los retos que enfrenta la industria, pero principalmente en el sector rural para mejorar la productividad? Mira, ahorita nosotros hemos hecho un análisis y de hecho hicimos una propuesta como la Unidad Nacional Ganadera, que nos hemos denominado, en esto está participando CONACOP, está participando Faganic, está participando las principales cooperativas de las cuencas lecheras de Nicaragua y obviamente Canislaq trabajando en este tema, y hemos identificado una serie de cosas que ya está conformado un programa para atenderla, que son problemas básicamente en producción primaria, problemas relacionados a buenas prácticas de ordeño, a elevar nuestro estatus sanitario en algunos temas, como es el caso de brucelosis y tuberculosis, que algunos países ya lo vienen exigiendo. Nicaragua, gracias a Dios, tenemos la menor incidencia de brucelosis y tuberculosis en la región, pero no tenemos todavía el plan concreto y con los resultados que esperamos, que datos libres de brucelosis y tuberculosis, con el cual nosotros podemos movilizarnos a cualquier país de Centroamérica, sin ningún problema. También el tema de encefalopatía esponiforme bovina, que es el EDV, la vaca loca, como lo conocemos popularmente, que también es un tema que tenemos que elevar nuestro estatus sanitario. Ahí hay tres escalones. Nicaragua está en el de en medio, Costa Rica ya está en el más alto. Nosotros necesitamos llegar a eso, al que es el más alto, que es el riesgo insignificante, porque en algún momento pueden utilizar esto para frenarnos. El tema de trazabilidad es otro tema que está abordado en este programa, que se denomina PROCAL, y que estamos solicitando al gobierno la activación de este programa, que es un programa integral que va a venir a realmente a revolucionar el tema de la producción primaria y a elevar los índices de producción principalmente. ¿Y cómo afecta el tema de la infraestructura? Es decir, hay zonas rurales del país donde el acceso para la extracción de la leche es bastante complicado. También está el tema del acceso a la electricidad, a la energía. Sí, mira, bueno, ahorita nosotros tenemos una cobertura desde el 2005, más o menos a la fecha, bastante importante en cuanto a carreteras, restablecimiento de carreteras, caminos y la electrificación a algunas zonas. Ahorita hemos visto que ha disminuido ese ritmo con el que se venía trabajando, pero sí es un punto importante a tratar. Entonces, dentro de este programa que te estoy comentando, se toca el tema de caminos, carreteras, electrificación y condiciones para que la leche que sacan de buena calidad de una finca, pues mantenga esa calidad hasta llegar al centro de acopio. Para eso se necesita la cadena de frío y obviamente energía eléctrica. Entonces, esos temas también están abordados dentro de ese programa que esperamos que el gobierno lo pueda atender, igual que el tema de trazabilidad, porque ya ahorita, ya en algún momento, en pocos momentos va a entrar el tema con la Unión Europea y hay que seguir ese esfuerzo. Pero ese programa, ese proyecto, se lo presentaron ya las autoridades que tienen que ver con el sector. Sí, ese programa ya se presentó. De hecho, se elaboró en coordinación con el Ministerio de Agricultura en algún momento. Este programa fue elaborado por un experto de la materia de origen cubano, que tiene muchos conocimientos y mucho tiempo trabajando en el sector y conoce muy bien la realidad de nuestro país. Y es un programa bastante aterrizado, que ahorita, hace pocos meses, hizo algunas adecuaciones particulares, independencia del grado de avance que tenemos en algunos temas. Bueno, Oscar, gracias por estar con nosotros aquí en el programa para hablar de este sector. Las puertas de programas están abiertas siempre para discutir este tipo de problemas que afectan a uno de los principales rubros de la economía nicaragüense. Muchas gracias.